¿Qué es Meghan Markle? ¿Qué es Meghan Markle? Las afirmaciones explosivas aparecen en Courtyers, The Hidden Powered in the Crown, un nuevo libro de la autora y reportera real Valentine Lowe, que afirma en una conversación con uno de los asesores de Harry antes de su compromiso, Meghan dijo, Creo que ambos sabemos que voy a ser uno de sus jefes pronto. Pero la preocupación inmediata de Harry era proteger a su novia después de la intrusión en su vida después de que se revelara su relación en octubre de 2016. Meghan quiso oficializar su relación ante la prensa. El libro de Lou afirma que ella amenazó con separarse del príncipe si esto no sucedía. Una fuente dijo, ella estaba diciendo, si no publicas una declaración que confirme que soy tu novia, voy a romper contigo. Según los informes, la situación llevó a Harry, de 38 años, a entrar en pánico y otra fuente dijo, estaba enloquecido y dijo, ella me va de... Llevó al duque de Sussex a recurrir a Jason Naufe, quien había sido contratado para trabajar con Harry y el entonces duque y duquesa de Cambridge en el Palacio de Kensington como secretario de Comunicaciones en 2015. Naufe emitió la declaración confirmando que Harry estaba en una relación con Meghan. Pero el príncipe arremetió contra los matices racistas y sexistas en algunos de los medios de comunicación. Meghan había querido la validación pública de que tenía una relación seria con Harry, pero se dijo que sentía que el Palacio no podría protegerla adecuadamente de la escala del interés de los medios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.